Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárenas, en este su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II. Porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre. Guíanos hacia toda verdad y danos la virtud de siempre mantenernos dentro de la Iglesia Católica. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar el día de hoy con el capítulo séptimo de la Constitución Lumen Gentium, párrafo 49. Comunión de la Iglesia Celestial con la Iglesia Peregrinante, o sea, la Iglesia Triunfante que está allá en el cielo. Así pues, hasta que el Señor venga revestido de majestad y acompañado de sus ángeles, Mateo 25, 31. Y destruida la muerte, le sean sometidas todas las cosas. Primera de Corintios 15, 26 al 27. De sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, otros finalmente gozan de la gloria. Contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal como es. Mas todos, en forma y grado diverso, vivimos unidos en una misma caridad, para con Dios y para con el prójimo. Y cantamos idéntico himno de gloria de nuestro Dios. Pues todos los que son de Cristo, por poseer su espíritu, constituyen una misma iglesia y mutuamente se unen en Él. Efesios 4, 16. La unión de los viadores con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe. Antes bien, según la constante fe de la iglesia, se rebustece con la comunicación de bienes espirituales. Lo mismo que los bienaventurados están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más eficazmente a toda la iglesia en la santidad. Ennoblecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación. Primera de Corintios 12, 12 al 27. Porque ellos, habiendo llegado a la patria y estando en presencia del Señor, Segunda de Corintios 5, 8. No cesan de interceder por Él, con Él y en Él a favor nuestro ante el Padre, Ofreciéndole los méritos que en la tierra consiguieron por el mediador único entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2, 5. Como fruto de haber servido al Señor en todas las cosas y de haber completado en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, Colosenses 1, 24. Su fraterna solicitud contribuye, pues, mucho a remediar nuestra debilidad. La iglesia de los viadores, teniendo perfecta conciencia de la comunión que reina en todo el cuerpo místico de Jesucristo, ya desde los primeros tiempos de la religión cristiana, guardó con gran piedad la memoria de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados. Segunda de Macabeos 12, 46. Siempre creyó la iglesia que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de fe y de caridad con el derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos en Cristo. Perdón, comenzaré de nuevo el capítulo 50, tuve que apartarme por un minuto. La iglesia de los viadores, teniendo perfecta conciencia de la comunión que reina en todo el cuerpo místico de Jesucristo, ya desde los primeros tiempos de la religión cristiana, guardó con gran piedad la memoria de los difuntos y ofreció sufragios por ellos, porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados. Segunda de Macabeos 12, 46. Siempre la iglesia católica hemos mantenido una hermosa piedad de la memoria de nuestros santos, de nuestros muertos, de nuestros difuntos que esperamos que estén en santidad, porque toda persona que alcanza el reino de los cielos es santo. No santo extraordinario, como los vemos en la iglesia, en los altares, pero santo todo aquel que está frente a la presencia de Dios ya. Eso es algo que no creen los hermanos protestantes, nosotros los católicos sí. Si el protestante te va a decir, muéstrame en la Biblia, ¿dónde está? Pues están en los libros que ellos quitaron. Entonces no lo van a tener ellos, por eso es que no lo creen. Siempre creyó la iglesia que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado supremo testimonio de fe y de caridad con el derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos a Cristo. Les profesó especial veneración junto con la bienaventurada Virgen y los santos ángeles, e imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. A estos pronto fueron agregados también quienes habían imitado más de cerca la virginidad y pobreza de Cristo. Y finalmente todos los demás cuyo preclaro ejercicio de virtudes cristianas y cuyos carismas divinos los hacían recomendables a la piadosa devoción e imitación de los fieles, mirando la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo. Nuevos motivos nos impulsan a buscar a la ciudad futura. Hebreos 13.14 Hebreos 11.10 Y al mismo tiempo aprendemos el camino más seguro por el que entre las virtudes mundanas podremos llegar a la perfección, a la perfecta unión con Cristo o santidad. Según el estado y condición de cada uno, en la vida de aquellos que siendo hombres como nosotros se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3.18 A eso somos llamados todos, a tener la imagen de Cristo, a parecernos cada vez más a Cristo. Dios manifiesta a los hombres en forma viva su presencia y rostro. En ellos, Él mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino, hacia el cual somos atraídos poderosamente con gran nube de testigos que nos envuelve. Hebreos 12.1 Y con tan gran testimonio de la verdad del Evangelio, veneramos la memoria de los santos del cielo por su ejemplaridad. Pero más aún con el fin de que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna. Efraesios 4.1-6 Como pueden ver, mis hermanos, no es como los protestantes nos dicen. Nosotros no adoramos a las imágenes. Esa es una, y déjenme lo digo claro, Esa es una vil mentira. Y el padre de toda mentira es Satanás. Ellos son más idólatras que nosotros. Los protestantes, lo repito una vez más, son viles mentirosos cuando dicen que nosotros los católicos adoramos imágenes. Es una vil mentira. Es una difamación. Y el padre de toda mentira es Satanás. Y en esa área, por lo menos, el padre de ellos es Satanás. Porque descaradamente y respetuosamente nos acusan de que adoramos imágenes. Y no hay nada más estúpido que eso. ¿Por qué lo digo así? Por la razón de que ellos son más idólatras que nosotros. Por la razón de que ellos creen que esas imágenes son ídolos. Nosotros no somos estúpidos. Nosotros no creemos que esas imágenes son ídolos. Son dioses. Para que sea un ídolo, tiene que ser un dios con D minúscula. Si ellos creen que son dioses y que nosotros los adoramos porque son dioses, es un problema de ellos. Pero nosotros, los católicos, no somos tontos. Nosotros sabemos claramente que esas imágenes no son dioses. Entonces, si ellos creen que adoramos imágenes, es que ellos están creyendo que esas imágenes son Dios. Si ellos creen que eso es Dios, yo no creo como católico, ni la iglesia católica cree que eso es Dios. Entonces, los idólatras son ellos, no nosotros. Obviamente usando en esta lógica. No lo dicen abiertamente que ellos creen que son dioses, pero al acusarnos de que adoramos imágenes y que creemos en ídolos, entonces ellos son los que están creyendo que son ídolos, porque nosotros no. Porque así, como la comunión cristiana entre los viadores nos acerca más a Cristo, así el consorcio con los santos nos une a Cristo, de quien, como de fuente y cabeza, dimana toda la gracia y la vida del mismo pueblo de Dios. Es por tanto sumamente conveniente que amemos a estos amigos y coherederos de Cristo, hermanos también y eximios, bienhechores nuestros, que rindamos a Dios las gracias que le debemos por ellos, que los invoquemos humildemente y que para impetrar de Dios beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es el único redentor y salvador nuestro. Para que vean que la iglesia católica no enseña que nosotros creemos que los santos son salvadores o redentores. Esa es otra mentira. No, el único redentor y salvador nuestro es Jesucristo. El único mediador es Cristo. Y el protestante confunde intercedor con mediador. No es lo mismo. Váyanse, por lo menos, por lo menos fórmense. Por lo menos edúquense un poquito. No sean analfabetos. Váyanse al diccionario y busquen la diferencia entre intercesión y mediador. Acudamos a sus oraciones, protección y socorro. Todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los bienaventurados se dirige por su propia naturaleza a Cristo y termina en Él, que es la corona de todos los santos. Y por Él va a Dios, que es admirable en sus santos y en ellos es glorificado. La más excelente manera de unirnos a la Iglesia Celestial tiene lugar cuando, especialmente en la Sagrada Liturgia, en la cual la virtud del Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos sacramentales. Miren nomás, si entendiéramos lo que es la Sagrada Liturgia, los católicos nunca afantaríamos a misa. Nunca. Celebramos juntos con gozo común las alabanzas de la Divina Majestad y totos de cualquier tribo y lengua y pueblo y nación redimidos por la sangre de Cristo. Apocalipsis 5.9 Y congregados en una sola iglesia. Esta es la voluntad de Dios. Una sola iglesia. Todos los protestantes están en contra de la voluntad de Dios haciendo sectas por aquí y por allá. Si no pudieron encontrar la gracia, la santidad y el amor de Dios dentro de la iglesia que Él fundó, ¿qué les hace pensar que la van a encontrar en sectas hechas por hombres? Ensalzamos con un mismo cántico de alabanza a Dios Uno y Trino. Así, pues, al celebrar el sacrificio eucarístico es cuando mejor nos unimos al culto de la iglesia celestial, entrando en comunión y venerando la memoria. Miren nomás, dentro de la Santa Misa es cuando más estamos en comunión. De hecho, se nos enseña que cuando estamos en misa, si ustedes, cuando se está haciendo la consagración, ustedes ponen atención, verán que se está orando por toda la iglesia y por toda aquella persona de buena voluntad. Eso significa ateos, católicos, perdón, ateos, protestantes, luteranos, testigos, de todo aquel que sea de buena voluntad, incluyendo los ateos y todo católico, obispos, sacerdotes, diáconos. Después oramos por toda la iglesia purgante, por todas las almas que ya partieron y necesitan nuestra oración. Y después oramos a todos los santos y por todos los santos de la historia. Cuando estamos en misa es cuando estamos con toda la iglesia purgante, militante y triunfante. Purgante la del purgatorio, militante somos nosotros y triunfante los del cielo. ¡Qué hermoso es la iglesia! Y hay católicos que dejan esta riqueza para irse con una posilga de cultos donde no hay nada. Más que mucho nombre de Jesús, mucho Jesús te amamos, mucho Jesús te amamos, pero no hay más, no hay más, no tienen nada que darnos. Entrando en comunión y venerando la memoria, primeramente de la gloriosa siempre Virgen María, más también del bienaventurado José, de los bienaventurados apóstoles, de los mártires y de todos los santos. Pues bien mis hermanos, por esto vamos a terminar el día de hoy. Les deseo un bendecido día y primero Dios continuaremos mañana.